A ver, la fue ya listo, ¿verdad? Creo que eso está muy bien, ahí me pase, adelante La... La historia, la enviaron, ¿no? ¿El formulario, usted me lo violaron? No, no me lo enviaron en un formulario, para hacer cualquier pregunta Yo le hice un crasomín de la historia de Daniel ¿Cómo? Yo le hice un crasomín de la historia de Daniel Oh, sí, ok, estoy claro Pero hay una historia de 17 años que me compró él Hasta el día de hoy, su situación, ¿verdad? Sí ¿Ustedes me escuchan bien allá? Sí, se me oye bien Ok, prístico Vamos a orar enseguida, ¿ok? Todo va a estar bien, ¿ok, hermano? Todo va a estar bien Hermano, Adán, usted va a estar al frente de él, viéndole la cara a él Todas las cosas, ¿ok? Acuérdate que se venga a ver el mensaje, ¿no? Todo va a estar bien ¿No ha entendido, hermano? Sí 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 Señor, vamos a empezar esta liberación para que alguna vez más tu nombre, rey, rey, señores, 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 se ha glorificado, señor Todo el digno, recito la honra y gloria, señor Toda la honra y gloria a ti, Jesús, en Nazaret Señor, nos cuidamos con tu sangre, padre, nos colocamos en la armadura de Dios Y tus ángeles como siempre aquí, señor ángeles, aquí también, aquí protegiendo a mí, familiares, propiedades, todo, señor Y también ahí en Costa Rica, donde está esa persona ahí en Costa Rica, ¿vale? Para que honra y gloria a Jesús El Señor Santo de Dios Sigamos adelante Todo el que está ahora aquí para bonificar siempre nuestro Señor Jesucristo El cual es digno de decir la honra y gloria por la obra completa que está en la tuerca a varios días Gracias, Jesús Aleluya Hermanazo Bien, hoy nos encontramos a mayo 16 del 2016 Hermanos, se encuentra en Costa Rica Me encuentro acá en Seattle Seattle Bacinto Hermanos, ya usted ha pedido perdón a Dios Está en santidad Usted sabe cómo trabaja esto Así que, todo va a estar bien, hermano, ¿ok? ¿No está perdonado todo? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí, amén Sí, yo, ¿no? Bien, perfecto Cuente a la gente, como tú grabándolo Cuéntele de qué sufre usted ¿De qué sufre? Bueno, actualmente En muchas enfermedades Yo siempre fui un joven sano Muy sano Fui deportista y fui Tuve muchas cosas Pero después de los Como en los 35 años Comencé a padecer Primero me dio un tumor Que salió benigno Gracias a Dios No fue maligno Después de eso ya salí con azúcar La diabetes me ha matado mucho Después, como a los 25 años Comencé a sentir una enfermedad Que descubrí que fue heredada por mi padre Que se llama distrofia muscular La cual consiste en que se van secando En los músculos del cuerpo Día por día Hasta que uno llega a quedar totalmente Imago De las piernas y de los brazos Hay personas que le han dado La distrofia del corazón Y si digamos Se muerde Todo mi plazo ya está totalmente seco Mi pierna también Bueno, eso lo he llevado Mucho Me ha afectado Para trabajar Hablando con una doctora Que me estaba viendo Lo de la distrofia muscular Me dijo Que lo que más se veía Conveniente Por mi capacidad Ya era que me pensionara Que me pagara la pensión Entonces hice la cuenta Para pensionarme Hace dos meses Estaba muy contento Tenía proyectos Dije yo Bueno, ahora que yo me pensiono Voy a dedicar más tiempo a la obra Porque yo le ayudo Me llamaron para que nada como unida En una célula que él tiene Yo le ayudo Yo he sido un predicador Por toda mi vida He predicado el evangelio Dentro y fuera de mi país He sido un pastor Catorce años Dos años estuve como evangelista Y Ahora después de que tuve Un problema matrimonial Caía muy abajo Me perdí el misterio Me perdí todo el contacto con Dios Hasta ahora que volví Dijo a través del misterio de Amada Que yo me volvía Reconciliar con el Señor Tengo que como seis años ya Como seis años De estar con el pastor He recuperado Y hace poquito Me invitaron a abrir Ya a predicar Fui y prediqué Pero me volví a dar Esta edad Estaba yo muy contento Porque ya me he ido a pensionar Iba a trabajar en otra cosa Va a liberar Propia Y a ayudar Cuando me dio un infarto En el ciclo de este médico Que no lo esperaba Y ese infarto Casi me mata Porque me dio Me afectó la arteria Más delicada El corazón Al cerrar Y entonces Después del infarto Estuve en el hospital Siete, ocho, diez días Ahora que salí En el hospital Lo mismo que Siento que el doctor Me dijo Que me iba a quedar Es que si camino Me asfixio Siento que me falta el aire Siento también Este Digamos como mareos Me siento demasiado débil Yo soy débil Por la distrofia muscular A un 60% Pero ahora Después del infarto Se me volvió El cuarenta Que me quedaba No tengo fuerza de edad Me cuesta caminar No puedo subir Cuenta Y siento asfixia Cuando oro mucho Ok Ok, vamos a orar Usted ha orado Con el señor Se ha puesto en santidad Y sabemos que el señor Toro hizo una cruz del Calvario Y Usted va a estar bien Para que siga levantando Alguien del pastor Ahí en Costa Rica En la buena liberación Esas cosas Ya Cierra los ojos por favor Ahí Cierra los ojos Ya comenzamos la liberación ¿Qué pasó demonios? ¿Te habló en el nombre De Jesucristo? ¿Qué está pasando ahí? Ahora está con mucho Este hombre Lo quieres parar ¿No? De hecho Lo has parado ¿No? Pero ahorita No lo estás De acá más fuerte ¿No? ¿No demonios? Te habló en el nombre De Jesucristo ¿Qué pasa demonios? ¿Qué pasa con este hombre? ¿Por qué estás en este hombre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es la puerta principal? En el nombre de Jesucristo Hablo del demonio El demonio El demonio que es el más alto rango El demonio más alto rango Que está en este hombre atacando El mando del ataque ese Te habló en el nombre de Jesús Sale de la oscuridad Te he puesto a las rodillas Al detrás de los cobayos inmediatamente ¿Qué pasó demonios? ¿Quién eres tu demonio? ¿Qué pasó? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes el tiempo que te os acabó en este hombre? ¿Tú sabes el tiempo que te os acabó en este hombre? Tú no vas a atacar más este hombre La gente prohíbe ahora en el nombre de Jesús Cualquiera ahora mismo de ataque Cualquiera de los que te acuerdas De los que te acuerdas O lo que tú quieras hacerlo Te lo prohíbe en el nombre de Jesús Cualquier que intenta atacar este hombre En este momento aquí Manifestarte agresivamente contra este hombre Te lo prohíbe en el nombre de Jesús Inmediatamente ¿Quién eres tu demonio? ¿Qué pasó? Demonio Tú estás ahí por el antepasado Este hombre Papá, ¿no? Nombre de Jesús Demonio responde Sí o no ¿Estás tú de ese lado? ¿Tú eres un demonio familiar? ¿Estás de ese lado? ¿Maldiciones generacionales? El papá El papá pecó mucho El papá hizo algo Que ofendió al Señor Los antepasados Nombre de Jesús responde Demonio Esa es la razón Esa es una de las causas ¿Sí o no? El nombre de Jesús responde Demonio ¿Sí o no? Es una de las causas ¿Vaniciones generacionales? ¿Esa es? ¿Cuál es? El nombre de Jesús responde Demonio Dale información a usted A la mente Y no lo va a decir Amigo Mueve la cabeza Hasta abajo Y hacia arriba En señal de sí A los lados En señal de no El nombre de Jesús responde Esa es una de las causas principales Maliciones generacionales Por eso que está secando El cuerpo Para sufrir esas cosas De hecho Por ahí es el asunto Es una de las causas Demonio En el nombre de Jesús Responde Sí o no Responde Te arreglo en el nombre de Jesús Que responde ahora mismo O brujería No ¿Fue brujería de mono? ¿Fue brujería? ¿Qué hicieron? ¿Te estimaron aquí por brujería? ¿No fue brujería? ¿Hubo un pacto? ¿Hicieron pactos ahí? ¿Hubo pactos, no? ¿Satánico? ¿Hubo pactos Con este hombre? ¿Con ideales? ¿Tampoco? ¿Qué pasó? De una puerta De entrada ¿Satánico te envió Para este hombre? ¿Satánico te envió? ¿Aparante hombre? Ok ¿Satánico te envió? Claro Esto me quedaron Ya sano para Cristo ¿No? ¿Satánico te envió? ¿No? ¿Satánico te envió Aparante hombre? Ok ¿Satánico te envió ¿Qué es el divino más alto rango que está en este hombre? El más alto rango El más poderoso que está ahí ¿Eres tú? Ok ¿Quieres decir que arriba de ti hay un divino más alto rango que está ahí? ¿Arriba de ti hay un divino más alto rango que está ahí? Correcto ¿Más poderoso que tú está ahí? ¿Qué te manda? Ok Ok Ponte un lado ahí Voy a llamar en el nombre de Jesús que se presenta en este momento Ponte un lado demonio en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Le ordeno al demonio más alto rango que está ahí Al de más alto rango El demonio más poderoso que está ahí De todo el ordeno que está El más poderoso que está ahí Le ordeno en el nombre de Jesús Sal de esa oscuridad Te postra de rodillas Al detener un juego de Dios inmediatamente Ok demonio ¿Ya estás ahí? Bien Ok demonio ¿Lo puedes sustentar que tú es el divino más alto rango que está ahí? ¿Lo puedes sustentar tú al detener un divino más alto rango que está ahí? Que es el divino más alto rango que está ahí ¿Qué eres tú? Ok demonio Bien demonio Si tú eres un divino más alto rango que está ahí Tú usas lo que es autoridad De hecho no se ve la palabra de Dios De hecho si tienes demonio que te siguen a ti Porque sabes que eres un demonio de alto rango que está ahí Es un demonio que tenemos tu autoridad y mucho poder Ahora bien Nadie que coloquen como autoridad Va a desconocerlo que es autoridad Y tú sabes bien muy bien la palabra de Dios Así que te portas como un demonio a todo el rango ¿Ok? ¿Está claro eso? Aquí ninguno va a ser Aquí totalmente iba a ser Totalmente imparcial Porque el Dios El juez supremo Jesucristo Él es un juez imparcial Aquí lo que diga la palabra de Dios es el sueldo y punto ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok Y vas a responder cada vez que te pregunto Va a responder claramente Para no presumir Que vas a responder algo que sí o no Y voy a equivocarme Voy a ser totalmente imparcial aquí De acuerdo que diga la palabra de Dios Ok demonio ¿Hubo alguna puerta de entrada a ti a este hombre? ¿Un pecado o algo? ¿Algo? Ok De ahí que usted sabe que dice a todos El que como pecamos Ofendemos al Señor El santo de Israel Porque él es santo Él es santo, santo, santo ser Y eso es legal a ustedes De entrar a hacer el transformador a hacer Ustedes van a robar, matar, destruir Pero no fue el pecado Ok Ahora bien Si de todo no fuera pecado Tú no puedes haber entrado este hombre ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué fue pecados? Bien Tú sabes la obra que hizo de su Natura del Calvario Ahora Hace más de dos mil años Jesús hizo una obra completa Natura del Calvario Que esto me da culpa Porque cada vez cometió Tienen que morir Pagar ¿Tienes que enfermarse? Sí tiene que hacerlo ¿Por qué? Porque es la paz del pecado El muerte del sufrimiento Castigo Pero para eso Jesús se puso en lugar de este hombre Tú lo sabes muy bien Y todo el castigo Se lo recibió en su cuerpo Todo A eso lo golpearon Lo traspasaron Le dieron latigazos a Jesucristo Lo humillaron Y sobre todo a Jesucristo Y su sangre santa la derramó Y murió en la cruz del Calvario Tú lo sabes muy bien Todo el castigo que este hombre merecía Que yo merecía Que la humanidad merecía Se le cayó sobre a Jesucristo Todo Tú lo sabes muy bien Quiere decir que el pecado Este hombre se ha quitado Este hombre enseguida Jesús pagó por él A precio de sangre La libertad de este hombre Tú lo sabes muy bien Esa es la leyenda que tienes tú Totalmente fue quitado de este hombre Estamos de acuerdo ¿Estamos de acuerdo, hermano? Bien ¿Ya tú sabes lo que te toca hacer ahora? Así es, pero antes Vas a empezar a ver Todas las cosas Vas a poner todo en su lugar En el nombre de Jesús Todo el sol En la salud En la parte de la financiera En todo Lo vas a poner todo en su lugar En el nombre de Jesús Tú has dañado Tú has organizado Tú lo organizas enseguida ¿Está claro eso? ¿No está claro? ¿Qué? ¿Qué no está claro? ¿Tú eres culpable De los daños que tú en la gente De las enfermedades De las enfermedades Esas cosas De corazón De todo Tú eres culpable Eso ¿Tú eres culpable? De eso? Tú lo has placionado ¿Tú lo has acionado? Ok Entonces Tú es que haces Que se desorden Tú lo voy a organizar Inmediatamente En el nombre de Jesús ¿Está claro eso? ¿Tú eres culpable? todo el nombre de eso todo todo a trabajar en todas áreas del corazón propuso dañado en la parte cerebral en todas las manos los brazos todos en nombre de jesús todo rápido como daña muchas cosas tomar dos minutos para que haga todas cosas está claro eso aunque rápido el nombre de eso todo y si te ven si hay que aportar el demonio de la esposa noció que descubre la gente también tarde en todo allá en el nombre de jesús para siempre rápido todo el nombre de eso todo dos minutos en el nombre de jesús arregla el brazo todas las cosas que puedes arreglar actúe parte cerebral la boca la lengua todo en el nombre de jesús todo todo va en 30 segundos todo su lugar todo en el nombre de jesús todo en el nombre de jesús todo en el nombre de jesús mi señor todo lo que hace este vídeo reconozcan que jesús hizo toda la cruz del calvario un cristiano dijo que no puede andar con un perro problemas así siendo todo en santidad que cristo ya pagó por él la presión de la libertad que se pertene al corjo el respiro del corazón todo en mi hijo hay un juez de calda de materias А La lengua, la cantanta, todo En el nombre de Jesús, todo En su oído, todo En su cerebro, en su baño, en su lugar, todo En el nombre de Jesús De él, de esposa, de hija Los ponemos por ahí, ponemos todo En el nombre de Jesús, todo La parte del cerebro, la neurona, todo En el nombre de Jesús, Jesús Y también las deudas Si me tienen deuda por ahí, completa Para aguantar, también se la pagan Entonces, de moda, también que se la Que tengan esa persona que le pusieron a ustedes Para aguantar la economía, también se la También suelten la economía, en el nombre de Jesús Todo, 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 Jesús Es una obra completa en el nombre de Calvario No, no, ya acabaste Seguimos a cabo, ya acabaste ¿Te acabaste? Un poquito más tiempo Ya acabaste Ok, lo puedes Ok Ok Ok, de mano, alto rango que está ahí Y cada último por lo pronto Todo lo que tiene Que estábamos a tu reino Todos, tú lo que estábamos a tu reino Incluso si hay más reinos Hay alrededor tuyo Que no está bajo tu reino Yo en el nombre de Jesús Lo pongo bajo tu reino Todos los pongo el nombre de Jesús Todos los demás reinos que están Los pongo todo bajo tu reino En el nombre de Jesús Todos, todos Ok, bueno, tú eres jefe Te puse como jefe Todos los demás que están ahí Ok, está claro eso Ahora en el nombre de Jesucristo Todos, todos Que recogen todo ahí Recogen todo ahí Miran tu su maleta, su mochila Todo en el nombre de Jesús Y se marcha ahí para siempre Los invito para adentro A mi hijo que el nombre de Jesús Tú te quedas por punto de último Se acuerdan todos fuera Para siempre el nombre de Jesús Todo fuera En el nombre de Jesús Includo cansancio Para siempre la cansancio Y para siempre el nombre de Jesús Todos Todos Y se dan todo para adentro Lo mismo de mi hijo En el nombre de Jesús El mismo alto rango que está Por el punto se cae Por el punto se cae El último ahí En el nombre de Jesús Que sacan todos Que sacan todos Que sacan todos Ok Todos ¿Está claro eso? ¿Está claro? Ok Todos Ok Todos El de muerte El de suicidio El de ese El ataque de corazón Infarto Todo En el nombre de Jesús Todo Infarto fulminante Todos 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 en el nombre de Jesucristo todos el pacto de sangre de Jesucristo todos esos pactos que hicieron antepasados de brujería, satánico, lo que sea dedicaciones a santos todos esos pactos quedan un tanto cancelados de un lado destruidos por el pacto de sangre de Jesús así que también todos los demonios de pactos se van de él para siempre el nombre de Jesús pacto demoníaco, o sea, lo que sea incluso todas las órdenes que están enviadas para esto en el ministerio de liberación en el pacto del lado evangelístico todas esas órdenes quedan totalmente canceladas en el nombre de Jesús, todas canceladas entonces un hijo de Dios quedan en santidad para siempre sacan todos los demonios en el nombre de Jesús todos los demonios en el nombre de Jesús incluyan dolor, todo y se cojan todos metan todos sus mochiles, sus maletas, sus mochilas y son enviados para dentro del abismo de inmediato en el nombre de Jesucristo para dentro del abismo enseguida en el nombre de Jesús de él, de la esposa, de los hijos de todo el mundo la orden es completa la bendición es completa en el nombre de Jesús, mi Señor todos, saca todo saca todo ahí, demonio saca todo ahí, todo creo que el solo demonio ¿el qué? demonio ¿está claro eso? que no quede uno solo ahí que no quede uno solo ahí y también en el nombre de Jesús todos los brujería que también le hicieron brujería con muñecos entonces fue enterrado mando la espada en el nombre de Jesús Cristo lo desentierro totalmente en el nombre de Jesús canceló todo con culo los restos cayendo contra este hombre canceló en el nombre de Jesús Cristo mando la espada en el brazo una pierna avanzada en su cuerpo con una espada todas las cortas en el nombre de Jesús todas las ataduras que le ocuparon en la cadena que lo colocaron ahí se las destruyó corto en el nombre de Jesús con una espada en el nombre de Jesús todo todos los conjuntos a los canciones en el nombre de Jesús todos todos acabo de demonio sacan todo esto para siempre el nombre de Jesús como es salir de esa cárcel en el nombre de Jesucristo como es salir de esa cárcel en el nombre de Jesús todos 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 los vudú todo lo que ha hecho este hombre el muñeco corto lo que sea comida de vida todas esas cosas las destruyo que han destruido por el poder la sangre de Jesucristo en el nombre de Jesús Jesús es un hijo de Dios Jesús pago por la presión de sangre de libertad sangre santa de Jesús de la cruz 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 si somos pecadores va a que todo el castigo caerá sobre él este hombre queda libre ahora en nombre de Jesús santo ¿te van todo ya? ¿te van todo ya? lo puedes sustentar ante el trono de jugar Dios que dice la verdad mira bien que no quede ni un solo hay que no quede ni un solo hay en nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo que no se que ni engaño hay nada ni mentira en el nombre de Jesús que no quede ni un solo en este hombre en el nombre de Jesús verifica bien ni en la espalda que todos han arrancado de la espalda en el nombre de Jesús todo el cansancio pesadece en la espalda que están metidos en los huesos en las maras en las brazos en las piernas también se van de él para siempre en el nombre de Jesucristo incluyo todas las maldiciones de los antepasados también de monos ok todas las maldiciones de los antepasados de los antepasados de los antepasados así que estos son demonios maldiciones de generacional papá que pecó mamá que pecaron abuelo que pecaron altas cosas que hicieron ofendieron al señor esto es no culpable de nada de estas cosas esto es no culpable de nada de esas cosas no es culpable porque si eso es un culpable lugar de este hombre porque Jesús fue a la madera al madero porque Cristo está maldito que es colgado un madero Jesús hizo maldición para que tú esas maldiciones que esto le correspondía que a mí me correspondía Jesús la llevaron al club de calvaje esto no es culpable de nada de eso de esas maldiciones pecados no es culpable de nada ustedes lo saben muy bien así que se sacan todo y para siempre el nombre de Jesús hermano que no sé que hay un solo y bueno en este hombre en el nombre de Jesús ni uno solo ni de enfermedad nada en absoluto en el nombre de Jesús el Señor todos son todos solamente la boca la lengua van a soltar la lengua también van a soltar la lengua esto para siempre el nombre de Jesús grito todos son todos los pecados que han sido quitados perdonados todos pactos brujerías todos fueron un lado totalmente y canceló que el nombre de Jesús todas las brujerías todas las brujerías que le han hecho a este ministerio con que quieran que quieran armar en corta rica todos esos conjuros rezo para la maldición que hayan hecho de contraste ministerio en cabeza el pastor adán todos esos conjuros rezo para la maldición en que el nombre de Jesús yo la destruyo todas quedan todas destruidas en el nombre de Jesucristo san pasto lo que sacan destruido el nombre de Jesús así que bueno que fueron enviados a este ministerio en que el nombre de Jesús todos los atros amarro todos los arrancos todos los ritos para adentro abismo en el nombre de Jesucristo con todos sus reinos en el nombre poderoso de Jesús todos todos plan estratégica que este ministerio quedan destruidos que el nombre de Jesucristo todo destruido sacan todo el nombre de Jesús todos incluido miedo para siempre en el nombre de Jesús mi Señor ok bueno se fueron todos se fueron todos ok buen trabajo de mano que es tu turno de mano que es para siempre lo que es para siempre recuerde todo a este hombre recuerda en tu trono que tu trono va a estar recoged tu silla lo que consulta contado sentado que estabas tú y te expulso de ahí también el nombre de Jesús nunca va a regresar este hombre te envío junto con todas dos cosas para adentro la vieja en el nombre de Jesús me calibrado fuera de el nombre de Jesús se acabó fuera de para siempre la esposa de los hijos en el nombre de Jesús todo ya sano en el nombre de Jesús libre y sano todo se acabó todo se acabó todo se acabó en tu nombre Jesús en el nombre todo se acabó libre y sano en tu nombre todo se acabó todo se acabó El nombre foroso de Jesús, mi Señor. Todos a todos. Todos a todos. Todos a todos. Todos a todos. Muchas gracias Jesucristo. Todos a todos. 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 Hay muchas cosas que me preocupaba. Todos a todos. Todos a todos. Todos a todos. Gracias Jesucristo. Gracias Jesucristo. Gracias Jesucristo. Todos a todos. 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 іл con todos ustedes allá, hermano, eso es un hecho, hermano. Eso es un hecho. No lo paran ya. El diablo va a querer parar, pero eso no. Eso va a ser el trabajo de él, ¿no? Pero tenemos ustedes que están los más poderosos que están en el mundo. Tenemos la palabra, eso. Con la palabra va a ser el suficiente ya. Es el rey. El que manda. Los dioses de los monos fueron creados por Dios, por Jesús. Todo fue un creado por Jesucristo. Sí, hermano, cuando estaba orando por ti, ¿qué estaba pasando ahí? ¿Qué veías? ¿Qué sentías cuando estaba orando? Sentía como algo que me ocurría, pero por dentro. Y la cabeza se me movía involuntariamente. Adentro, el corazón, el corazón espiritual, la parte espiritual, yo sentía como un susto, como un temor, como algo raro ahí adentro que no podría decir, ni explicarle comparada. En ese momento, solamente recordaba un canto. Se me venía un canto a la mente, mucho. Un canto de generación que conozco. La tenía que cantarla en mi mente. Y sí me asusté, cuando mi cabeza se me movió en varias ocasiones. Nada más, dejé que fluyera la que tenía que fluir, pero me siento muy bien. Siempre que Dios hizo algo bien. Hay años, hace, hace como tres, cuatro veces, no recuerdo bien, una hermana de la congregación de nosotros, donde el pastor Adán, venía a parar la profecía, y este día ella me comió y yo, ella me dijo que había una área de mí que yo no se la había entregado al Señor. Yo sentí que esa área hoy el Señor me la tomó, que tiene que ver mucho con mi carácter. No, no me, no me debilita las cosas de este mundo, para nada, ni las mujeres, ni los vicios, ni las fiestas, nada me gusta. Antes iba a fiestas, hasta fiestas salas de la familia, ya lo voy, le digo a mi mamá, vaya usted, yo quiero ir a eso, yo me siento que lo pertenezco a este mundo, pero mi carácter, ha sido difícil, y me he luchado con él, porque me molesta que me ofendan, me molesta que me insulten, yo tengo muchas dudas en mi hogar, con un hermano que no es cristiano, y si hago algo incorrecto, tal vez por decir alguna cosa, él me señala con el dedo, y me dice, y usted cristiano, así es cristiano, usted es cristiano, pero sé que usted prefiera no ser cristiano, por eso soy un dame, un día oraba a Dios por esta situación, en la madrugada, y el Señor me dijo que le diera la palabra a él, yo sé que él no acepta lo que yo le digo, pero el Señor me habló, y me dijo que le dijera a mi hermano, y desde ese día no me ha vuelto a decir nada, pero yo le dije a mi hermano, que Dios me había hablado, y que Dios me había dicho, que el único, que acusaba a los hijos de Dios, era Satanás, y que si él me señalaba, y me acusaba, así como que porque yo era cristiano, él estaba tomando el trabajo, que le podía sacar a mi hermano, por él para decir eso, y entendió, desde aquí para allá, ahora me dio esta enfermedad, del infarto, y me tiene como más cuidado, no me trata mal, me chilea, tanto él como mi mamá, que eso van a empezar conmigo, pero, pero ese carácter, si me ha costado, y ahora, yo lo tenía presente, y le dije al Señor, cuando usted estaba ministrando, yo hice yo el carácter, que me dijo la hermana, la hermana Rosita, el Señor, la profecía que me dio Rosita, el Señor, yo le siento que tú seas, que no se carácter, ahora que, que el hermano, oye, está ministrando el Señor, el doctor, y si, si es lo que pasa, si es lo que pasa, si es lo que quiero, si es lo que no, no es malo para nada de esto, y ahora, y ahora, y ahora, que tenemos un pastor, excelente, ellos saben, que toda la iglesia, se lo dice, no hay iglesias, como la que se den, muy pocas iglesias, tiene que el ministerio, la santidad, la concesión, el amor, que hay en nuestra iglesia, que se ha sido unido, con nuestra mara Siria, que es una esposa de Mara, que es una sierva, de Dios tremenda, y el amor de la iglesia, de nosotros, yo le encontré a mi pastor, el día, que fue a mi casa, hace cuatro días, hace cuatro días, que el doctor, yo tuve una visión, en el hospital, no estaba enterrado, con una máquina, pegaba el pecho, tenía una vida, una vea, una vida por aquí, tenía una maguera por aquí, estaba tres días después de mi palco, y ese día, yo me sentía muy mal, y no podía dormir, y le dije, al doctor, que me pasara un oso de agua, y me dio un plantacito, pequeñito de agua, y me la tomé, y me acosté como a las tres de la mañana, me quedé dormido, y tuve un sueño, pero, era un sueño, pero no estaba profundamente dormido, era más despierto, yo dormí despierto, y yo dormí en la iglesia, en la iglesia del mar, de nosotros, pero en el mismo momento, que yo veía la congregación, yo veía, que yo estaba ahí, también yo veía el cielo, y yo veía los seres en el cielo, y sabía, no me veía bien, pero sabía que ellos, eran más el padre y el hijo, y yo veía al hijo que lloró, y veía toda la congregación, alrededor mío, orando por mí, y veía lo que había hicido, y veía la congregación, pero no oraban, solamente dijeron que lloraba, y escuché la voz de Jesús, que le dijo al padre, con lágrimas, padre, eso es lo que yo querí, eso es lo que yo quiero, en mi iglesia, eso fue lo que les enseñé, que se amara, como tú, los amas, y eso es lo quebrado, y ese día, fue que la vallada, siempre me quitaron los otros años, sé que la iglesia dio los propios, y yo, mi recreación se debe a eso, casi prácticamente en el todo, y hay reposo, y ahora, con esto que, que se ha hecho, el gran por mí, yo sé, si estoy todavía mejor, sé que Dios va, a cuál me hace mejor, que el mío, que más adentro, siempre me ha preocupado, y le he dicho a Jesús, en mi vida personal, en mi vida víctima, le he dicho Señor, lo único que quiero, no quiero mis dones, no quiero, ministerios, no quiero sobresalir, y nada, lo único que quiero, es agradar, que todo, usted y yo, a la cara de los ojos, y en su viaje, la locura, es el anhelo de usted, y yo creo que ese, es el anhelo, de todo, de todo cristiano, de toda persona que ama a Jesucristo, ya, porque uno, uno al que ama, entonces, uno al, uno, si alguien ama a uno, uno desea que esa persona, siempre te contenta, y hace la cosa que uno quiera, que uno hace, pero para que te contente, y contento, para que te alegre, o sea, agradarle en todo, ese es el verdadero amor, ya, cuando uno, dice, por supuesto lo conoceréis, eso es un fruto, ya, cuando uno, conoce al Dios, a él, lo que le ama a uno, y uno, uno da, muchas cosas, para que él esté contento, ya, ya, hace las cosas que le agradan a él, no, un punto de liberación, predicar el evangelio, eso le agrada en él, ya, para que los enfermos, le agradan a él, todas las cosas, le agrada en el que hacerlo, dice una orden, para que incluso él, mucha gente, no pastor, hermano, usted va a estar bien, ya está bien ya, hermano, ok, ya que usted tiene ya de, de reposo, un poco de reposo ahí, pero ya la cosa, está bien, usted es un hombre de Dios, cuando uno de Dios, hermano, la cosa es diferente, Dios es un Dios justo, muy justo, es un parcial, lo que estaba ahí, ya todo se fue, entonces, se fueron ahí, de esta manera, cuando, si yo permita, llegue por allá, llegue por allá, pues, vamos a estar más cerca, para hacernos más, siempre he gustado, ahora por la gente, también, pero no, el viejo, también, podemos orar por la persona, me hace, orar personalmente, yo seguimos orando, también, pero todo va a estar bien, hermano, gracias, 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 hermano, cualquier cosa, me avisas ahí, cómo sigues ahí, ya, cualquier cosa, me avisa, cómo sigues, si, a través de hermano, pasó, él es el que está en contacto, yo, también, este, voy a ver, cómo puedo meter mi Skype, para ver algún video, su estudio, que tenía ahí, que me servía de verlo, of Jesus, si, en Facebook, yo tengo la dirección, que el pastor nos lo me da, y yo, ahora, pues, bueno, esta situación, no he tocado, la combo, pero voy a, así, en más, y, y se lo agradezco la demás, gracias, y vamos a estar, en la relación, o a través de, los libros, a través de su visita, cuando venga, yo quiero ver personalmente, y abrazarlo muy fuerte, amén, igualmente, no, igualmente, no, igualmente, hermano, igualmente, hermano, claro que sí, hermano, ahí, el poder, en el amor de Dios, nos abrazaremos todos, hermano, es un hecho, ¿de eso? ¿puedo generar el proceso? Sí, entonces, ya sabe, aliméntese bien, comida, buena comida, meta buen pescado, verdura, que es clave, entiende, alimentásemos bien, eh, sí, ya, ya empezá a recuperarse ya, sí, amén, ese es bueno que está, se fue, ese es bueno que estaba, el gritar, con todo su parte, su parte, su parte, un abrazo, Dios lo bendiga, pastor Roger, muchas gracias, su ministerio, hermano, usted es de gran bendición para nosotros, y, usted está abriendo puertas aquí en este país, a través de nosotros, así que, gracias a Dios, gracias a Dios, por su ministerio, por que Dios lo está usando, por la presencia del Señor, por la autoridad, el poder, y todo lo que viene a través de usted, que lo vamos a recibir también, claro, que el Señor tenga, para nosotros, a través de su persona, pues, nosotros, este, estamos con los corazones abiertos, para desarrollar aquí el ministerio, en Costa Rica, y seamos una extensión suya, en este país, a mí, hermano, ese es el, ese es la visión, esa es la visión del ministerio, que tú libera ya, ese canal de bendición, para el, para el pueblo de Dios, para eso Dios lo creó, este ministerio no es para crear iglesia, sino para poder, las iglesias existentes ya, hay muchas iglesias, hay muchas iglesias, le falta hacer esto ya, no se está armando esto aquí ya, amén, amén, ya hoy, este, tenemos la reunión, verdad, este, y ahí tenemos el espacio, asignado para ustedes, para que ustedes, este, todo el mundo está esperando, ahí, que ustedes hable, que ustedes le den la bienvenida, muy gozoso, muy a la expectativa, de todo lo que, pues, va a estar ocurriendo, sabiendo que tenemos que prepararnos, y estamos en eso, preparándonos, para todas las hechas del diablo, haciendo la ofensiva correcta, no dejándonos, esta intimidad, por Satanás, sino, más bien, dándole ofensiva, peleando, permaneciendo firmes en el Señor, y, para, para lograr aquello que el Señor se ha propuesto a nosotros, amén, 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 de hecho, incluso, ya hay gente, ya hay gente de Costa Rica, que ya, que ya saben de ustedes, ya quieren, ya, ya, yo, 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 ¿quieren saber cuál es el factor rojo? O me dicen, a ver con el factor rojo, para que se acone ahí. No, incluso, ya los invité para hoy, tenemos tres personas fuera de nuestra iglesia, tres personas que ya, pues, ya están llegando hoy, hoy en la noche, así que yo, por el momento, les estoy diciendo a todos los que me están, que me están, me están viendo ustedes, me están refiriendo a tres de ustedes, que se, que se, que se, que se conecten con nosotros, que formen parte de este poder, de este equipo, y, y, solamente, espera que todos permanezcamos firmes, firmes para que, también. También. Sabes que estoy viendo que es el factor, estoy viendo el factor esto acá, la, la forma en que Dios está trabajando con, pues, Dios es un Dios, o sea, Dios es un Dios que él trabaja como él decía, porque él es Dios ya. Y, interesante que, interesante que de todo el equipo, de todo el ministerio, de Cristo libera, de todos, estoy viendo con Costa Rica, con ustedes, algo muy diferente, como Dios empezó con nosotros, estoy viendo que el Señor, lo escogió a usted, como pastor, y lo escogió como, lo escogió para dirigir, o sea, usted fue quien me habló a mí. Sí, así es, así es. Y usted representando, porque yo en Costa Rica, a ninguno tenía, pero, lo que veo que Dios, escogió un pastor allá, que es usted, y tratar de usted, lo escogió para manejar todo Costa Rica, o sea, que no lo agarró para manejar una ciudad, todo Costa Rica, porque el único, el único pastor, interesado, así como está usted, que ha sido, es, es, ha sido usted, y eso es grandioso, eso es grandioso ya, ya usted arrancó, enseguida con un grupo, ya de más de 15 personas ahí, que está entrenando, ya pidió los libros, que eso, o sea, es algo tremendo ya, que, que uno quisiera, uno quisiera, que eso sucediera en todos los países, y que el Señor trabajara así, Señor, es bienvenida a la persona, ya en este país, y que se encargue toda la cosa, ya, pero, uno, ese es el corazón de uno, pero el Señor, el Señor trabajó así, el Señor trabaja, de a poquito aquí, pero en el caso de usted, trabajando así, que lo ideal, ojalá, es lo mejor así, ya, porque ha trabajado penal en la como usted, y usted se encarga a todos allá, y ya estoy todos los apoyos, en todos los apoyos, 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 que es muy divertido, apoyarlo a usted, servirle, 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 crezcan, 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 que necesitan, aquí está, ahí va, ahí va, fácil así, pero Dios, no se hubiera, así que hermanos, Dios va a hacer una gran cosa, en Costa Rica, muy gran cosa, tremenda, ya empezó, si es, no, este es algo que, que Dios viene, viene haciendo en nuestros corazones, de hace como unos, tal vez cinco años atrás, que, el inquietud de, de la liberación, y la necesidad que, es obvio hermano, este, esa necesidad que existe en toda iglesia, en toda congregación de, hijos de Dios, que están atados, y que, que requieren liberación, requieren, requieren, este, que Dios toque sus vidas, este, y no solamente la predicación, pues la palabra de Dios, hace su obra, su labor, pero requieren una sesión excesiva, dedicada, para, para, para enfrentar el demonio, enfrentar a Satanás, echarlo fuera, y, y, y eso es algo que, Dios tenía en mi corazón, hace muchos años, y que yo lo conocí a ustedes, cosas de que, Dios, nos da la oportunidad, sin que nadie me refiriera a su persona, y me lo encontré a usted en internet, un video, y yo dije, bueno, este, que es esta cosa, que yo, he conocido liberación, de otra forma, diferente a la que usted ministra, y cuando yo vi que usted lo hacía por Skype, sinceramente, quedé totalmente impresionado, porque dije, ¿cómo se destornó la liberación por Skype? La liberación por internet, y cuando vi cómo funcionaba su ministerio, me gustó muchísimo su forma de trabajar, la forma en que yo los dos, ambos hermanos, que, que difieren mucho, no a una forma tradicional, al menos que la que yo venía, conocía a usted, muchos años atrás, que era de gritos, de expresiones ahí, este, incontrolables, de la persona que estaba siendo liberada, y, la forma en que yo lo uso a usted, una forma ordenada, una forma tranquila, este, pues, se ve tan fácil, como usted lo hace, se ve tan fácil, como lo hace usted, de verdad, y, me gustó mucho su, 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 su sinceridad, me gustó mucho, gran parte de todo lo que me gustó, fue su humildad, la humildad que Dios le ha puesto en su corazón, y este, y yo dije, no, no, con este pastor, yo quiero hablar, yo quiero tratar, y, quiero hacer algo, algo en nuestra iglesia, y cuando dijo que usted tenía un ministerio, de misión internacional, definitivamente, pues, queremos hacer esos canales de, de servicio a, todo el costa rica, amén, amén, lo que es Dios, Dios, Dios como trabaja en uno, porque, eh, eh, toda la gloria, siempre es Jesucristo, porque uno, o sea, es el que lo hace todo, él, mi corazón lo cambió, porque yo antes ni por ahí pensaba, ni ser cristiano, no, ni por ahí, y me, y me vino a trabajar en, en, en liberación, y en la forma que me usa, o sea, que todo lo manejado, todo es, o sea, que uno, uno, he sido, operar un instrumento, uno, pero es un instrumento, es un vaso, que te dejas usar, por la voluntad, hay que usarlo él, y, 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 se ve fácil, y es fácil, porque no lo hago, y lo hace él, ya, entonces uno hace nada, o sea, lo hace él, todo lo hace él, entonces, entonces aquí, entonces, no hay, no hay que morir, uno se morir, si uno lo hace uno, ya, entonces, puede amanecer, pero si uno lo hace uno, ¿de qué se va a morir? Bueno hermanazos, bueno, pues un gusto, el charlar con ustedes, lo metálico ministrado, y la tarde nos continuamos, ahí, se calda, hay más, charlar ahí, yo dije 10 minutos, me parece que la cosa va a ser más, si te viste, o te vas a 20 minutos más, por si es pronto. Y, y estamos esperando, que venga aquí Costa Rica, vaya pensando, hermano Roger, cuando, usted puede, se pone de tiempo, y se nos viene para acá, y este, y se está con nosotros, este, el tiempo ahí, que sea necesario, porque nosotros quisiéramos, que tuviera un mes, pero, usted tiene compromisos en su casa, con su familia, y todo eso, pero, pero se nos viene unos cuantos días por acá, y este, y no sé cuándo, si en tres meses, si en dos meses, no sé cuándo, piensa usted, ahí, se lo deje para que, para que ore, para que lo mediten, en el señor, muera ciencia, sí, porque, estamos ya, hoy, estamos iniciando, de una forma oficial, el equipo, los libros, fíjese que todavía, fueron, están retenidos, todavía, porque todo el cargamento, completo, que de un, de varios, varios containers, la aduana, la semana pasada, los retuvo, los puso en rojo, algo pasó, que no saben exactamente, que es, para lo normal, y todavía, está eso retenido, estamos esperando, quién sabe, qué será, lo que está ocurriendo, ahí, dentro de la aduana, de Costa Rica, estamos esperando, que, que salgan, inclusive, recibió una carta, diciéndome, si no salen, este, le vamos a devolver, todo el dinero, de la factura, para que usted, vuelva a hacer el pedido, nuevo, están dando, estas opciones, ahorita, pero estoy esperando, que más bien, que puedan salir, ¿verdad? Claro, claro, que puedan salir, lo que pasa, es que por ley, de Costa Rica, la aduana, tiene tres meses de tiempo, oh, derecho, de, 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 de coger la carga, tres meses, quien sabe, que vendrán, ese container, porque, es un envidio, consolidado, de muchas cosas, de mucha gente, quien sabe, que tendrá ese container, que está en rojo, y lo tiene que ver, poco a poco.